Bienvenidos a esta edición de Musicalizamiento de Pana Esta noche tenemos a Little Jesus acompañándonos ¿Cómo te llamas? Hola soy Sant de Little Jesus ¿Y cómo te llamas esta primera canción que nos vas a cantar? Este numerito se llama Sur Usualmente no es así pero es la primera vez que la voy a tocar con una guitarra y la voy a cantar Quiero despertar sin alarmas y sin celular Quiero dormir mirando al mar sin miedo a lo que pudieras soñar Tú no estabas cuando pensé que el mundo se iba a acabar Había gente armada que nunca supo bien por quién pelear Sientes que eres inmortal En tu nube de metal Y nunca vas a saber El daño que te iba a hacer La realidad La realidad Quiero volver a ver El mundo como la otra vez Que soñé que volaba Y que tú volabas también Quiero despertar Sin alarmas y sin celular Sin alarmas y sin celular Quiero viajar al espacio todo el verano Y sentirme super natural No te va a importar No te va a importar Darte cuenta de que ya no importas Sientes que eres inmortal Sientes que eres inmortal En tu nube de metal Te mueves Te mueves Siempre Siempre Sin pensar Sin pensar Cuando Vas a Regresar Regresar Y nunca vas a saber El daño que te iba a hacer La realidad La realidad Quiero volver a ver El mundo como la otra vez Que soñé que volaba Y que tú volabas tan bien